Una rola tocada por el dedo de Dios, una rola con el sello que nos caracteriza, porque nosotros desayunamos, almorzamos, comemos, cenamos y bailamos cumbia ingeniero. Cumbia, 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 cumbia. De borracho en la lesión del grifo, de puro corazón los niños apocalipsis, la mejor organización, pero mi feliz lobo Jerry, taques muy bien de comuera, viva Zorri, ese es John Kiriguende, gran familia mexicana de corazón. Venga mi compadre. Qué bonita rola mi compadre, sabor, sonidero, presente, chuchito gallegos, ay mi madre, ahora sí te vemos en tu juicio. M. Junior, la presente es el disco, de las flores, toda la doble la presente para Mario y Maricza, águila blanquita party de Xter TV, a Mr. Rollins y su hermosa Luvius, de precaricia con los edad de corazón. Qué bonitos cartulinos, nos acompaña mi compadre, con la voz de la niña manzona. Cumbia, 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 cumbia. A la ardilla pasona, estamos transmitiendo a través de las redes, con un saludo a Don Romino, a la bella, a las 10 de clase 5, a todos los malditos kiki, ahora que bienvenido a los mil presentes. Siempre contigo, carrusel de mis amores, el famoso Conejo TV, ay wey, la gente de Tlaxcala, chilele con papaya, la organización de Blanca Presente, nada en nuestra pantalla, a la roqueta Chuy, la blanquita Nito Papas, el famoso Tuerca, sabes cosas, poquetita de Choluca, cumbia, 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 cumbia. Manda a la colonia, al popo, a Tlisco, Puebla, todos los calimaniáticos. Hido Cali, antes de entrar a mi bérnido, ten un padre nuestro, porque vas a llevar en a su copa, te cuentan los padres y maestros, estos tres puntos. La gran familia mexicana, es el famoso Chelo Chica. Para Alvaro Chivo, en el contigo carrusel de mis amores, el Pulga King, Maurito Cicudo Chore, allá en el caballo Chanel, con quien? Carrusel, y la hermosa Yurías, cachamuz de peda, chocopan, apuera, 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 apuera. Ay, mamacita. A la hermosa Rosy, y el famoso Gavier. La famosa María Frecente, Rosy, Mariel, ya llegó la guapísima señoras y señores. Marisol, con la famosa Sol. Qué bonita, un saludo para Solecito. Mi compañero Pochito, sabor, mi gran amigo ya nos acompaña, sí señor, en la tierra vivimos, en la tierra seguimos, todos los acompañan y siempre seguimos su pueblo, tres puntos y representamos, la familia mexicana, para el perro, cuero bug y tanques, el lobo y mugres, ¡Báilalo Dani! ¡Con pie! No dale dignasía a Martínez, mi compañero el sonido bybay, Alejandro, Juanito, Antillana, Jorge Martínez, siempre con el mami chulo, J.K.Bone, no es pelota, de loco representamos a todas, su bandota, balotos en los tres de lomo, para Charly, Gasly, John y Huda, Pintu, buen baile, marciano, marihuana, mi compadre, juguito, juguito, esta cubia es como me gusta señores, adele para mi compadre, Domingo Martínez, siempre con el eligrante, latino, viva la vida loca, discuta el resto, por cariño es lo nuestro, llegaron los callejeros, y a Tuisco, Puebla, el survival, para el maya, Cholito, para el meruso, con mis chavales, diamante, hola, chavales, y mosquitos, chava para Lalo, Gudi, hasta el cielo, tanto son los polos, callejero, Gran Familia Mexicana, Carrusel, siempre contigo, Carrusel de mis amores, esta noche, y no venimos en avión, ni mucho menos, venimos en coches, venimos a apoyar, al chico de la noche, todos los tres putos, Gran Familia Mexicana, apoyar, apoyar, el chico de la noche, el papi chulo, y el famoso chelo, 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 la famosa yuli, amor de mis amores, un tren de carruselazos, Carrusel. Mi compadre, el Chuchito Gallegos, toda la familia Rosa, el rey de las piñas, familia Rosa, que baile, todas, 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 las flacas, las gordas, champarras, andas, güeras, mamacitas, pero que baile, todas las luces, el famoso chori, aparicio, mi tubo, sandra, el cuantan, mi beck, mi compadre, el chuchito, el, el, el papi, papi, chul, de los daguerres, nos cuidamos, de los diablos, nos correteamos, Apocalipsis, niños malos, aquí estamos, vamos ragamos, la familia mexicana, si no nos rimamos, ese me pone el perro, luego buque, para el buque, con risas y pipas, toda la banda presente, ya nos acompaña, el pixero caliente, ay wey, el famoso, ole, pixero caliente, panida, malibú, presente, malibú, dinastia, martín, el rancho, chan y cintro, chan y cintro, chan y cintro,